¡Latinísimo! Nuestra TV Online presenta ¡Bienvenidos al Rincón del Fé, un espacio de bienestar y salud! En muchas ocasiones escuchamos sobre desintoxicar el organismo, pero ¿de qué trata y cómo se habla? Hoy les enseñaré cómo limpiar el cuerpo y algunas alternativas eficaces para lograrlo. Un cordial saludo, les habla Edgar Vergey, un acurobólogo. Y nuestro programa tiene ustedes gracias a nuestro patrocinante El Rincón del Fé. Tienda Online, que tiene una variedad de combinaciones y infusiones a la venta, 100% naturales, artesanales, saludables y deliciosos. Para adelgazar, activar el metabolismo, diuréticos, relajantes, energizantes y mucho más. Además de los que tradicionales, cuentan con 5 bombos proteicos vegetales para entrenar, oxigenar, crear masa muscular, reconstituyentes a base de chía, quinoa, maca, colágeno y tira. Contáctenos, a través de su cuenta en Instagram, el rincón de T.V.C.LA, el número de WhatsApp y el B.I.P.A.T. están ubicados en Venezuela. Nuestro organismo tiene su propio sistema natural de desintoxicación para que nuestro cuerpo se mantenga libre. Vemos como la piel, el hígado y los riñones hacen su función para que esto ocurra. Después de los excesos en estas fechas de sembrina, donde consumimos alimentos altos en azúcar, en harinas y grasa, es un buen momento para preservar la salud y revitalizarnos. Y hoy vamos a ayudar al cuerpo a desintoxicar con un buen plan de productos naturales y además incorporar a nuestra dieta diaria jugos e infusiones. Estas bebidas que les comparto contienen los nutrientes necesarios que el cuerpo requiere y al mismo tiempo eliminar los desechos tóxicos que afectan nuestra salud. Es muy importante que elimine las bebidas azucaradas que perjudican el buen funcionamiento del sistema digestivo y disminuir al máximo el consumo de salud, además de mantener nuestro cuerpo hidratado para facilitar el trabajo de los riñones que deben cinclar los desechos que expulsan a través de la orina y así prevenir cálculos renales. Para desintoxicar nuestro cuerpo es vital dormir suficiente, así como escucha. Y esto se ve porque justamente al dormir nuestra glándula lineal produce la melatonina, que le informa a los demás órganos cuando desintoxicar nuestro cuerpo. De igual manera, lo que les llevamos a la boca es muy importante. Hay alimentos que nos ayudan a limpiar y a depurar. Uno de ellos es el apio espanyan o también llamado cereo. Él activa el sistema nervioso parasimpático que activa los procesos de eliminación de las toxinas y es un excelente pulificador de la sangre, mejora la salud del hígado, de la vesícula y permite quemar grasa. Otra estupenda opción es incorporar a nuestra dieta diaria pepino, chayota, zanahoria, que son diuréticos naturales, además de la cúrcuma, que va a activar el tipo de brazo y aparte eso es un antiinflamatorio natural. También la remolacha es una muy buena opción. La toronja, la piña, las frutas cítricas, quienes limpian el hígado. Otra opción fabulosa son los vegetales de color verde, como tenemos en la bandeja, lechuga, calabacín, porque ellos son estupendos porque son ricos en magnesio y potasio, además de tener muchísima fibra que ayuda a la digestión. Estas bebidas con estas combinaciones nos aportan clorofila, vitaminas y antioxidantes que van a ayudar al proceso de limpieza y desintoxicación. Y es momento oportuno para informar que la familia del aquilismo sigue creciendo. Y ahora estamos en Francia, España, Italia, México, Colombia y Venezuela. Comencemos a preparar estas deliciosas bebidas. Busquen lápiz y papel porque iniciamos. La primera alternativa es una infusión que la vamos a preparar con guardián de los riñones, que es una de las infusiones de nuestro patrocinante. Ella es un producto que contiene las siguientes plantas. La combinación es dientes de león con barba de fojoto, carvillo de perro, flor de jamaica y hojas de espejo. Ya previamente tengo en la olla agua hirviendo y lo que voy a hacer es colocar una cantidad suficiente de la preparación que les acabo de informar y la dejamos reposar por unos minutos. Lo ideal es cuatro minutos aproximadamente, lo lavamos, dejamos colar, reposar y lo vamos a colar. Con mucho cuidado para no quemar. Miren qué hermoso color porque lo hice muy concentrado. Esta bebida es ideal para preparar en horas de la mañana. Pueden tomarse dos o tres vasos en el día. La segunda opción que les traigo es un té frío o también lo pueden tomar a temperatura natural. Que es preparado con una cucharadita de flores de manzanilla y yo le coloqué unas hojitas de stevia para endulzar. Que le vamos a agregar una cucharadita de cúrcuma. Ustedes pueden utilizar la de raíz, yo la tengo utilizando molida. Recuerden que si es molida es menos cantidad porque es muy concentrada. Y para activar la cúrcumina que tiene la cúrcuma, le vamos a colocar una pizquita de la pimienta negra. Y simplemente lo que hacemos es remover. Listo. Esta bebida es muy agradable, deliciosa, más inflamatoria, natural. Y les va a mantener su organismo en las mejores condiciones. Lo puede tomar toda la familia. Puede tomarlo todo el día. Lo ideal es que sea aproximadamente unos 5 o 7 días que lo consiga. Y la tercera alternativa fabulosa del día de hoy es un jugo que van a tomar en ayunas. Y tiene los siguientes ingredientes. Vamos a colocar dos o tres trozos de apio espana hostelerin. Brevemente lavado. La mitad de una rodaja de piña helada y picada. También le van a colocar unos 4 trozos de chayota. Yo le coloco inclusive, le dejo la cáscara. Porque ella tiene fibra y además, la cáscara tiene muchas vitaminas. Un trozo, aquí aproximadamente son unos 6 o 7 trocitos pequeños, de pepino. También le dejan la concha. Que son el que le hacen, se le dificulta para la digestión. Si quieren le quitan un pedacito de la concha. Y eso va a ser el secreto para que no le deje gas. Si gustan, le pueden colocar unas dos hojitas de stevia para endulzar. Aunque la piña de porcín es un dulce natural. Y esta piña de porcín ya la probé y está de un rico, muy dulce. Y medio vaso de agua. Y procedemos a licuar. Y medio, no lo van a colar porque la idea es que justamente aprovechemos al máximo la fibra que tiene todos sus ingredientes. Este vaso preferiblemente lo vamos a tomar en horas de la mañana. Preferiblemente en ayunas como 7 días. Eso le va a permitir limpiar los organismos y estar en las mejores condiciones. Los invito a que lo preparen en casa y compartan con sus seres queridos. Síganos por Facebook, Instagram y Youtube de Latinissimo TV. Y también por el Instagram y el Facebook de ElRincónDT.VTDA. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!